y siempre esas fechas nos mantenemos siempre de fiesta gracias por el bendito deporte, verdad así que estoy profundamente agradecido con Dios y con todos ustedes calificando me atrevo a decirme que fue el campeonato más lindo de toda la historia que hemos empezado este campeonato eso, muchísimas gracias a todos los representantes a los representantes y por supuesto a todos los jugadores que hicieron posible eso no fue ya fuimos todos y gracias por esa amistad y esa confianza que tenemos muchísimas gracias a todos los representantes de los 10 equipos que hicieron posible este campeonato yo estoy profundamente agradecido con todos ustedes, así que muchísimas gracias, antes de entrar a la respectiva la premiación damos tiempo acá al señor alcalde que gracias también que está acá con nosotros que con su granito de arena por supuesto ahora mejoramos también la la premiación ahora estamos premiando incluso al cuarto lugar así que eso gracias acá al señor alcalde municipal don Mardoqueo que fue posible para premiar hasta al cuarto lugar así que muchísimas gracias yo no hay tiempo acá al señor alcalde que trae un mensaje para la juventud de acá de Chuchucá y sus alrededores por supuesto el tiempo al señor alcalde de Chuchucá